Me gusta el trajo, me gusta el colosí, en la me calienta de aquí en mi casa Con sus lindas piernas ella me hace pensar, que de adentro unir la pierna de mi gran ciudad Me gusta el trajo, me gusta el colosí, en la me calienta de aquí en mi casa Me gusta el trajo, me ayer conocí, me gusta el trajo, me ayer conocí Me gusta el trajo, 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 me